Me ha faltado la otra pata de la situación. ¿La información falsa de un gobierno sobre contagios es desinformación? Porque esta es la otra pata y es lo que hemos vivido aquí en España en aquella época. También se refería usted a que la desinformación va buscando unir al grupo para ir en contra del otro. Yo mi pregunta que hay que hacer es la siguiente. Cuando un bloque ideológico, imagínense que es de izquierdas, se reúne para aplicar un cordón sanitario a un partido determinado que ha sido elegido democráticamente y que tiene representación en este Congreso, ¿eso provoca desinformación también? Porque claro, para establecer cordones sanitarios, desde luego se tiene que buscar la manera de oponerse a lo que dice el grupo o el partido perjudicado por ese cordón sanitario, sí o sí, sea la iniciativa correcta o no sea correcta, tenga una buena idea o no tenga una buena idea. ¿Es eso desinformación? ¿Eso provoca desinformación?